Yo pasé momentos muy malos en mi vida, pero yo cuando veía al chavo era como que me relajaba, como que me entraba una tranquilidad muy grande dentro mío. Yo viendo el chavo me siento mucho más libre, me siento mucho más tierno, quiero más a mis hijas, quiero más a la vida, me río y por sobre todas las cosas quiero seguir luchando para estar cada día mejor. El momento que más recuerdo es el gol a Chilton, que no sabía dónde estaba Chilton. Nunca supo dónde estuvo. Ese es el momento deportivo mío más lindo. Muy contento. Muy contento por la gran victoria de México contra Alemania, que Alemania en ningún momento le regaló nada. Y México hoy tuvo las dos cosas, tuvo velocidad y precisión. Hoy México realmente a mí me impresionó para bien. Y les conté que me la quería jugar acá, que era mi lengua, que era el lugar donde yo había levantado el trofeo más importante de mi vida. Y entendieron, y entendieron, y ahora soy hincha de Boca, del Dinamo Brez, de Dorados. Estos chicos se lo merecen, muchachos. Con ellos, con ellos, vamos a luchar para estar arriba. Pero solamente trabajando todos los días como hicieron recién. A la afición de México, un gracias enorme. Es enorme porque la verdad que donde voy me recuerda. Lo que hiciste en el 86 y esto, dice que ganó la Copa del Mundo y sentir que hice las cosas bien.